Esto es Pablo Feiro. No sabían que la conocí Fueron los días más felices pa' mí. Mamá, está lo que tienes puesto Méramela, lo que está debajo quiero ver Váyame un notice en tu gesto Y yo puesto pa' el bellaqueo, pa' qué dormir solo Si tú estás sola, tú me quieres probar Yo comerte toda, podemos chingar Y que pasen las horas Y por la mañana no tiene que haber bodas Yo estoy solo y tú estás sola Me quieres probar, yo comerte toda, podemos chingar Y que pasen las horas Y por la mañana no tiene que haber bodas Esa gatita tan linda y tan loca Muchacha bonita que el hombre provoca Se muerde en la boca, me mira, se toca Y yo fui su tonto muñeco mazoca Y que yo quiero que me quieras y no me quiere querer Verano dos horas y no se acalora Se pierde ella sola buscando el placer Y si otra noche nos volvemos a ver No voy a ser lo serio, entrega te Sin sentimientos caos, quítate Poco de fumar y ya me arrebaté Y si otra noche nos volvemos a ver No voy a ser lo serio, entrega te Pa' que entre en otro ambiente Y cada vez Que te veo, me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza, en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex Hoy pago el noche de sex A ti te gustan mil leños, venga dale, niégate Se le nota el chistro por fuera los cargos Pero una bellaca yo un palgo Llegale, ya de lo demás yo me encargo Y después que le di la cama me dejo un charco Llego el fin, es hora de ponerte los tacos Con sus amigos que me la trago Quiero un taco que le dé contacto Métale bellazo en el acto 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 Gracias por ver el video.